lo que vamos a ver ahora son algunas estrategias que sería importante yo las tengo un poquito anotadas acá porque son varias las que pensé para destacar como para pensar una ciudad sustentable por eso hoy hablaba al principio de los caminos del pensamiento no son dos o tres variables es un problema muy complejo bueno, al principio lo que se me ocurre es la gestión energética que tiene que ver no con el tema de las energías renovables que es otro tema sino con el diseño en cuanto al diseño de las viviendas en cuanto a la posibilidad de darle a esas viviendas digamos características mucho más eficientes en cuanto a la conservación de la energía o sea, me refiero a la orientación de las ventanas al tipo de materiales que se utiliza lo llamamos el diseño bioambiental que me permite a mí reducir al mínimo los subsidios energéticos externos es decir, bueno tanto que sea calefacción o aire acondicionado entonces todo eso a mí me permite de alguna manera diseñar mediante ese diseño digamos una ciudad que sea más eficiente digamos en el consumo de la energía la eficiencia energética justamente habla de eso ¿no? incluso bueno pensar también en estrategias de la vida cotidiana nuestra en el ahorro de energía sobre todo ahorrar la energía todos los recursos que se pueden hacer para digamos ahorrar menos energía eléctrica menos energía digamos menos gas digamos todos esos recursos son importantes a la hora de generar el ahorro ¿no? hay tres actividades humanas principalmente transformadoras del del ambiente ¿no? una es justamente el crecimiento de la mancha urbana otra es la extracción de recursos naturales no renovables ¿no? las minerías la extracción de petróleo y otra es la producción de energía ¿no? son altamente perturbadoras del ambiente y bueno y que modifican y contaminantes entonces eso es la importancia justamente de ser eficientes en el ahorro de energía a men de eso políticas que se implementen para incentivar fomentar el uso de energías renovables ¿no? de fuente de energía renovable solar eólica de biomasa bueno que eso le cabe a políticas por ejemplo que bajen desde el estado o cosas que podamos hacer nosotros también en nuestros techos este pero bueno sería importante generar digamos una digamos un movimiento desde la base como para forzar de alguna manera la generación de políticas que implementen que lleven a implementar la utilización de energías renovables no la no 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 Gracias.